La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó, todos latinos en un solo corazón, y los campeones somos tú y yo, y se pongan a gozaderas. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos en un solo corazón, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tú y yo, y se pongan a gozaderas. La cruz está bien dura, la cruz está divina, menos su cultura, Chile con Argentina, Uruguay pone la ruta, Ecuador trae alegría, y a mi gente Paraguay les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, me acerque hasta el camino, el mundo se está subiendo, en la fiesta de los latinos. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos en un solo corazón, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tú y yo. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos en un solo corazón, los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tú y yo. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera, y los campeones somos tú y yo. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera, porque la fiesta ya empezó, por favor. ¡Gracias!